Hola, soy Paquito, estoy hecho de tela pero mi corazón es bonito Te explico lo que vamos a hacer, enseñar a los grandes cuál es su deber La seguridad en las vías vamos a mejorar, haremos con nuestra gente una mejor comunidad Las leyes de tránsito vamos a aprender, para que al crecer nos podamos proteger Yo soy Paquito, soy de tela y tengo el corazón bonito Este es un mensaje de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Tránsito y este canal ¡Gracias!